Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video donde les voy a mostrar un pequeño tweak para personalizar nuestro iPhone, iPod o iPad. Este tweak lo que hace es, cuando estamos reproduciendo una canción, al bajar el volumen al cero, la canción se va a pausar automáticamente, como ustedes lo van a ver ahora. Ahí se ha pausado, al igual si yo le subo, la canción va a poder escucharse. Este tweak lo encontramos en Cydia y es gratis en la repo de ModMyEye. Yo una vez estando dentro de Cydia, vamos a ir a la sección de buscar y vamos a digitar el nombre que ustedes ven aquí en pantalla, que es autopause. Así como ustedes lo escuchan, está en la repo de ModMyEye, como se los he dicho hace unos pequeños segundos. Para instalarlo, daremos aquí donde dice instalar y después nos pedirá la confirmación y nosotros daremos en confirmar para que nos instale el tweak. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo instalado y ya ustedes lo tendrán instalado en su dispositivo. No tiene configuración este tweak, simplemente se instala y hace su función. Espero te haya gustado. Te invito a suscribirte si es el primer video que has visto en este canal, ya que mis videos son relacionados con el mundo del jailbreak en nuestro iPhone, iPod y iPad. Con la versión de iOS 7.1 y todos estos tweaks son compatibles ya que yo los estoy usando y me parecen muy útiles para todos ustedes y se los quiero compartir. Nos vemos en el próximo video. Bye.